Para los medios oficiales del Deportivo Independiente Medellín nos encontramos con el profesor Alfredo Arias. Profesor, bienvenido. ¿Cómo analiza, profe, esta victoria, la primera victoria de visitante que tuvo el equipo frente a equidad en la ciudad de Bogotá? Bien, bienvenida a la victoria. Creo que veníamos en un plano ascendente en todo sentido, en el crecimiento del grupo, del equipo. Aprendiendo de errores que cometíamos y bueno, creo que enfrentamos a un muy buen equipo que venía invicto, hacía mucho en su cancha. Que no le hacían dos goles, creo que hacía más tiempo todavía. Y creo que lo supimos jugar el partido porque hubo un momento que hubo que defender, una cosa que no veníamos haciendo bien y pudimos defender bien ese partido. Como digo siempre, el juego no es solo cuando tenés la pelota, sino también cuando no la tenés. Y nosotros en ese sentido es que estamos tratando de profundizar conceptos para poder mejorar el juego. Nosotros tenemos que jugar aún mejor. Me gustaría repetir más lo que hicimos con Once Caldas, a pesar de que perdimos. Creo que en ese partido nosotros hicimos cosas muy buenas. Se nos vienen desafíos muy grandes. Todos muy seguidos, con muy poquito tiempo, entre viajes y concentraciones y partidos. Así que estamos, creo, o tenemos que estar mentalizados y con la actitud de hacerlo bien. Usted menciona, profe, dos cosas muy importantes, pero la primera es América. En casa, con nuestra gente. ¿Cómo se imagina que será ese partido con un rival que es directo en las aspiraciones de entrar al grupo de los ocho? Como todo partido en el campeonato colombiano, va a ser muy parejo y muy difícil. Y ellos se juegan mucho, ¿verdad? Tuvieron el último partido, también lo ganaron. Lo ganaron en el último minuto. Eso les da un refuerzo en lo anímico. Y bueno, va a ser un partido, tienen un muy buen plantel. Yo hoy analizaba, porque podían tener algunas bajas, se decía. O ya tienen algunas bajas de los partidos pasados, pero tienen un plantel de casi tres jugadores por posición. Muy bien dirigido por una persona que conozco bien y que lo avalan donde ha dirigido, a la selección que ha dirigido. En ese sentido, va a ser un partido muy, muy duro para nosotros. Pero que confío que vamos a poder sacar los tres puntos, que es lo que necesitamos en esta recta de campeonato. Por último, profesor, y usted ya lo mencionaba, se viene una seguidilla de partidos donde se tiene que administrar el grupo. ¿Cómo administrar el grupo, tanto anímicamente como físicamente, para todos esos retos y desafíos que se vienen? Sí, yo sacaba cuentas. Hoy en el plazo de 20 días tenemos casi siete partidos. Siete partidos en 20 días y después enseguida enganchamos otra vez. Y de clasificar a los cuadrangulares se va a juntar todavía más. No hay que mirar tan allá. Vamos a mirar lo cercano que es ganar el próximo partido, dar este paso. Y de esa manera poder consolidarnos entre los ocho, que es el objetivo primario. Eso pues, que sea un gran partido para Medellín, que dan los tres puntos. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti.